Estamos aquí a punto de empezar a grabar el videoclip y estamos comiendo porque es necesario comer. Nataniel Sánchez, la ex actriz de la serie Al Fondo Hay Sitio, llegó al Perú para presentar su carrera como cantante de bachata. Y esta mujer está aquí en Lima porque está presentando una bachatita así sabrosa. Nataniel ha demostrado que tiene un gran talento para el baile y la actuación, sin embargo, muy pocos sabían que tan bien cantaba. Recientemente, la cantante grabó su primer videoclip y compartió detalles de lo que sucedió durante el rodaje. Incluso, se tomó un tiempo para agradecer a su equipo de producción. Miren este chaupa de pollo. Delicioso. Qué rico. Tiene que comer rico para luego grabar felices. Recientemente, Nataniel reveló que el año pasado le ofrecieron regresar a la serie Al Fondo Hay Sitio, sin embargo, la producción no habría aceptado su petición y condiciones, por lo que no llegaron a ningún acuerdo. El año pasado me convocaron, hablamos sobre algunas peticiones que yo tenía, si a partir de eso podíamos empezar a negociar, pero parece que no las aceptaron porque no recibí. La producción de la serie estaría apostando por nuevos y jóvenes actores para que poco a poco se vayan olvidando de los personajes históricos como Fernanda, Grace o Nicolás. Bueno chicos, llegó la hora de la cena. Vamos a comer pollito. Bueno, yo no amo ser vegetariana, pero ustedes sí. El pollito viene de... Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Y esta mujer está aquí en Lima porque está presentando una bachatita cesáurón. ¡Suscríbete!